La Guardia Civil ha detenido en Irún a un marroquí por autoadoctrinamiento terrorista e intento de unirse a las filas del Daesh. Esta detención se enmarca dentro de la investigación en la que se detuvo a dos personas en diciembre de 2015 y el pasado 26 de octubre. El detenido había sufrido un proceso de radicalización yihadista en el mismo entorno que los otros dos detenidos. El arrestado había intensificado su discurso proyihadista, que difundía tanto en persona como a través de Internet, a un grupo cada vez más amplio de personas después de las detenciones de sus compañeros. Además, la jefatura de información de la Guardia Civil ha podido determinar que el presunto yihadista había viajado a Turquía para unirse al Daesh, pero la colaboración policial internacional lo impidió. Desde junio de 2015, la Guardia Civil ha reforzado todos los dispositivos operativos frente a amenazas terroristas, especialmente los referidos a individuos radicalizados que puedan intentar viajar a la zona de conflicto.